Esta semana en Hablan los Ingenieros nos visita desde Houston, Texas, el ingeniero Fernando Wash Echavarría. Nos hablará sobre la gestión de riesgos urbanos como paradigma del desarrollo sostenible en la República Dominicana. Hablan los Ingenieros este domingo 4 de febrero de 11 de la mañana a 12 del mediodía, hora República Dominicana, por todas nuestras redes sociales, arroba Hablan los Ingenieros.